Cristian Ramírez, Secretario de Agricultura del Distrito, ha explicado los alcances que tiene el servicio de apoyo al campo con la mecanización de tierras que adelantan tractores de la entidad. Estando en concordancia con la reactivación económica que queremos en el Distrito Barranca Bermeja, hoy a través de nuestros programas bandera, uno de ellos el programa de mecanización de tierras, hemos llegado a preparar terrenos a estas importantes veredas del corregimiento del Llanito para aumentar productividad, para aumentar siembra y arreglar potreros para aumento de pasto al consumo de la ganadería bovina. Lo primero que todo, adquirir el servicio como tal de estos importantes programas para ellos es bastante fundamental, debido a que estos son programas que son subsidiados, hablando del de mecanización de tierras y un programa totalmente gratis como es el de inseminación artificial en ganadería bovina. Con esto ellos ahorran la inversión que deben hacer para aumentar productividad en sus terrenos. Los beneficiarios de este y otros programas para el campo han mostrado su complacencia con estos servicios ofrecidos por la Secretaría de Agricultura del Distrito. En esta zona de la vereda La Hortencia desarrollamos preparación de suelos para la siembra de maíz, yuca, palma e incluso hasta arroz. El programa de mecanización les presta un servicio empezando de que los precios son a un 50% menos que los particulares. Y el preparar un terreno de una hectárea es de un día de trabajo. Sembrar híbridos porque la guinense ya por acá no sirve. La Secretaría de Agricultura nos suministra el tractor para poder colaborar aquí en la tierra, para poder uno trabajar. Porque es que de los propios recursos no es capaz uno. Claro, mucho, porque con eso prepara uno el terreno para uno poder, y si no, no pudiera uno sembrar la palma. Claro, para el sostenimiento de la familia. Ha dicho el titular del despacho que los interesados en estos apoyos pueden contactarse al 320-335-8623.